Este lunes ¿Qué está pasando con mi papá? Ay, solo es discusión de pareja Esta batalla apenas está comenzando Tengo que utilizar todas mis armas Menos mal la señora Carranza No mira tus movimientos bancarios Si no hace mucho tiempo se hubiera dado cuenta que tienes un hijo Eléjete De lunes a viernes, 19.40 Por Bolivisión